Llegan con hambre, llegan sufriendo, llegan buscando seguridad, llegan buscando una mejor futuro para sus hijos. Eso es algo que nuestra comunidad latina conoce muy bien, el dejar todo atrás, dejar nuestros países de origen para buscar ese mejor futuro. Nosotros no estamos ni en honor ni en gracias a las Alelicas Unidas, pero le lo Skegores de Respecimiento de los derechos que tenemos como Haitian, le quiero respetar los derechos de los inmigrantes como Haitian. Entonces, la ley de la inmigración es aplicable para Haitianos y los jóvenes es aplicable para todos los otros países del mundo.